Tubas y Tubos, episodio 92, edición de verano. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea, la enseñanza y interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 92, del martes 14 de julio del 2020, este programa dedicado a todos los adultos que han descubierto que les encanta hacer música con un instrumento de viento metal, como es el caso que vamos a ver hoy. Hoy es martes y como viene siendo habitual, dedicamos el programa a responder a vuestras preguntas. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 17 cursos con más de 160 lecciones y solo por 13 euros al mes. Hoy publicamos la tercera lección del curso de marca personal para músicos, en el que abordamos la importancia de definir nuestra misión para que ésta esté alineada con nuestro proyecto personal y profesional. Dale un ojo, que va a estar muy chulo. Bueno, muy bien, pues vamos a por las preguntas y la primera y única que vamos a ver hoy es de Antonio. Buenos días, David. Lo primero que quería es agradecerte tanto y tanto contenido de calidad que has generado en la red, ya que gracias a él, muchos de los que nos iniciamos en la música, tenemos un camino a seguir y así todo es mucho más fácil. Mi nombre es Antonio, tengo 33 años y desde hace unos meses estoy decidido a aprender a tocar la trompa. El sonido de ese instrumento me apasiona ya que soy un enamorado de la música de cine y televisión y siempre me ha llamado la atención. Tienes toda la razón, Antonio. El caso es que estoy dando lenguaje musical en la banda de mi pueblo desde enero, pero me encuentro con la dificultad de que no tocamos mucho las partes de entonación y dictados musicales. Para mí es algo importante, ya que tocar el instrumento es cantar con él y me gustaría que me recomendases, si supieras y fueses tan amable, de libros con CDs, sitios web o algún sitio para poder yo practicar estas dos skills. Pues claro, un placer, de verdad, ahora te lo voy a pasar. Por otro lado, aún no me han dado instrumento, por lo que me decidí a comprarme una boquilla y liarme a hacer ejercicios con la misma. Y también me compré el Ispirón y el Brite Builder. Todo esto lo hice al escucharte en YouTube y en Tubas y Tubos, y la verdad es que estoy avanzando mucho. Genial, me alegro muchísimo. Estoy convencido de que cuando pueda coger el instrumento no va a ser tan difícil que si no lo hubiese hecho antes. Así que también te escribo para que me recomiendes cursos de tu plataforma, ya que mi intención es suscribirme. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Perdona el correo tan largo. Resumiendo, necesito bibliografía o recursos para practicar entonación, bibliografía o recursos para practicar dictados musicales y recomendación de los cursos para mi situación, respiración y boquilla. Muchas gracias por todo y un saludo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias a ti por tu pregunta, que me parece muy interesante y por escuchar el podcast. Y bueno, por supuesto, me alegra muchísimo que todo el contenido que aquí genero te esté siendo de utilidad y bueno, también veo que estás interesado en suscribirte a los cursos, que para mí es un auténtico placer. Desde aquí te envío mucho ánimo para seguir trabajando en esta línea, porque yo creo que es la correcta. Contesto a tus dudas. Sobre la primera, bibliografía o recursos para practicar entonación. Bien, primero te recomiendo el libro Nuevo Lenguaje Musical 1 y 2, de la editorial Si Bemol, donde encontrarás ejercicios de entonación y audición. Yo te diría, empieza por el libro 1 y vete haciendo los ejercicios paso a paso y que tiene un CD con el que vas a poder ir siguiendo los pasos. Si te parece que los ejercicios van muy rápido, te recomiendo descargues la app Music Speed Changer, que es una aplicación que te permite modificar el tempo de los ejercicios sin modificar su afinación. Así te descargas los MP3 del libro al móvil y empiezas a trabajarlos todos los días. También te animo a cantar canciones que te gusten, sacando las notas y repitiéndolas muchos. Y también puedes descargarte la app Oído Perfecto. Está muy bien y tiene muchos ejercicios. Además, para cuando también tengas la trompa, te recomiendo usar el método Essential Elements 2000 o el Essential Elements for Band. Yo es un método que utilizo mucho y te dejo los enlaces en las notas del programa. Y lo que hago es que pongo el acompañamiento y pido a mis alumnos que lo canten con notas y digitándolo. Y eso lo haces un par de veces y luego lo tocas con el instrumento. Esta técnica me ha dado muy, muy buen resultado. Luego, bibliografía o recursos para practicar dictados musicales. Te dejo enlaces a los dictados del blog Aula Musical de Adriana, que son muy buenos. Adriana es una antigua compañera del Conservatorio Gijón y actualmente es catedrática en el Conservatorio Superior de Música de Coruña. Entonces ahí te dejo los enlaces y yo creo que hay cosas chulas. También una web muy buena y muy recomendable es dictadosmusicales.webly.com Y ahí puedes encontrar dictados y los puedes descargar. Mi recomendación es que empieces desde cero, con dictado de dos o tres notas, e ir aumentando la dificultad de forma progresiva. Luego cuatro, luego cinco. Y luego, incluso repetir varias veces cada dictado, ¿vale? Y también de igual forma en esta web de dictados musicales tienes dictados rítmicos. Luego, pose en el blog. Pues te recomiendo que vayas a la parte de boquilla y ahí vas a tener una sección dedicada a esta parte tan importante del instrumento, ¿vale? Normalmente cada post suele tener un vídeo explicativo, así que ahí los tienes. Y también pasa lo mismo con el tema de la respiración. Y luego, para ir aprendiendo conceptos importantes sobre el viento metal, pues te vas también a la pestaña de viento metal, que también te dejo aquí los enlaces para que te leas ahí todos los que puedes ver. Luego, sobre los cursos que me pides que te recomiende, bueno, pues evidentemente te diría, empieza por el curso de respiración, luego curso básico de boquilla, y cuando ya tengas el instrumento, yo te diría que empieces por el curso para mejorar el sonido. Todos estos cursos son de nivel inicial y básicos, con lo cual, bueno, yo creo que deberías en un tiempo poder tocarlo, ¿vale? Y de los métodos, pues te diría que el Essential en el mes 2000 para trompa, que te dejo los enlaces, y también para trabajar la boquilla, el Brass Bass, ¿vale? Que los primeros ejercicios son bastante sencillos y vienen con un acompañamiento. Bueno, pues esto es todo. Creo que tienes mucho para trabajar y aprender, y te mando un gran abrazo y mucho ánimo. Y aquí me tienes para lo que necesites. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra participación de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Facebook y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día!